La leyenda de la cultura Tiene acero y esmeralda Que envidian otras naciones Carboneras y montañas Donde se hacen campeones Deportistas, mandatarios, poetas, compositores Figuras como cantantes, orgullo de las canciones Y muy hermosas mujeres que dignan todo un honor Ganaderos, accionistas y campesinos de bien Que se respetan la vida porque vale más de un cien Allí se quiere alquiler y se quieren indios también ¡Gracias! Hay lugares en los campos De batallas en la historia Convertidos en un canto De la libertad y la gloria Por eso y por lo que falta decir en esta canción Me duele que no me alcanza para hacer otra mención Quisiera que a mí la vida me deje ser como soy Pero eso sí, tierra linda Por donde quiera que voy Con un grito voy Y siempre lo que voy a hacer no sé yo soy Por ti me quito el sombrero Y con su permiso me voy El pasado 31 de agosto Las centrales obreras, los transportadores Mañana me voy del pueblo Del campo hacia la ciudad Aquí porque poco tengo Allá tengo mucho más Me voy a ganar un sueldo Para no llevar del plete Voy a dejar lo que tengo El asado y el machete Y voy a olvidar el perro Aunque es mi mejor amigo Saliendo de aquí del pueblo Amigos muchos consigo Así era que yo pensaba Así era que yo creía Y sin importarme nada Del campo de mi niña un día Llegué a la ciudad bonita La misma que yo soñaba La ciudad que yo creía Que no se parece en nada La ciudad que yo creía Que no se parece en nada Teniendo yo mis cultivos Mis vacas y mis gallinas Tomando aire puro y vivo El aire no afronta mía Me vine a comprarlo todo A precio que ya se diga Donde hay violencias y rollo Con hambre es que cobran vidas Los pájaros van sin nido Los perros son muy salvajes Los amigos mal amigos Lo borran por un pasaje Los sueldos que yo he ganado Son muchos y nada tengo Toditos se me han quedado En comida y en arriendos Y cuantos por ahí pensando En irse pa' la ciudad Ahorita si añoro el campo Quisiera vivir allá Ahorita si añoro el campo Quisiera vivir allá Por eso mi viejo amigo Ponéleme y esperanza Escucha lo que te digo Quédate con la labranza Porque lo que voy cantando Eso es la pura verdad En esta canción que llamo El campo hacia la ciudad En esta canción que llamo El campo hacia la ciudad Bueno, trabajábamos Porque ahorita la crisis También a nosotros Nos dejó a un 75% De los filipichines Sin empleo Y realmente Pues en el momento Nos dedicamos A sobrevivir De lo que se pueda Porque todavía No hemos conseguido Conseguir trabajo Ya A mí me contaron Por ahí entre chiste y chanza Que ustedes tenían Una canción en la que denunciaban Un poquito eso Del desempleo De la gente Que se vio afectada Por las normas Que se sacaron Para lo de San Victorino ¿Eso es cierto? Sí, es verdad No es exactamente una denuncia Como buenos colombianos críticos Eso sí Que sí somos Es más que todo Pues una forma De evaluar La El sistema De desalojo Que se hace ahí Y pues bienvenidas Todas las obras Pero un poquito más De pronto uno quiere decir En la canción De cuidado Hacia la estabilidad Del trabajo Porque si bien es cierto Necesitamos espacio Pero también necesitamos trabajo Y es la canción Se va a llamar La ley de un loco Para nuestro próximo Trabajo discográfico Y sí Ya está gustando bastante Me recuerdo Una partecita Que dice Cambiaron de San Vitoco Don Libardo A los venderos Pusieron la ley de un loco Volardos y Transmilenios Dijeron según la encuesta La culpa la sabe usted Por no pagar los impuestos Porque hay muchos deshonestos Por tanto contrabandear Por tanto mercados negros Por tapitas y chilenos Tumbando para allá y para acá Es decir De parte y parte Pues sí Hay injusticia En realidad Ahorita Que yo me estoy metiendo Como al gremio De los vendedores ambulantes Para tratar de sobrevivir Recuerdo una parte De la canción Que dice Así cantadita Dice más o menos Ahorita que por los barrios Todo se vende a quinientos Lo que lleve Lo que agarre Lo que escoja Setecientos Remates a mil Quinientos Todo a mil A mil A mil En buce de aquellos largos O encima de los volardos La pasan viviendo así Porque está la ley de un loco Que dice que poco a poco Cambiamos así el país Porque está la ley de un loco Que dice que poco a poco Cambiamos así el... ¿Nos vamos a bailar? Ok Con la ley de un loco ¿Qué opina de la ley de un loco? Me gustó Me parece que tiene como... Es un poco objetiva la canción ¿No? Sí, realmente Pues Dios quiera Que las cosas salgan bien Que los proyectos De las obras Que se están planeando Para Santa Fe de Bogotá Tengan un éxito final ¿Qué opina de la ley de un loco